... ...hoy vamos a haceros dos recomendaciones... ...una que nos envía Teresa Hernández desde Madrid... ...que es el caballero inexistente de Ítalo Calvino... ...y nos cuenta... ...se trata de uno de los libros de la trilogía Nuestros Antepasados... ...en el que Calvino narra las peripecias de Agilulfo... ...un noble medieval inexistente... ...pero que insiste en existir... ...en una época en la que reina una gran confusión... ...la otra nos la envía Pilar Ángeles Denia... ...desde Torrepacheco, Murcia... ...y es Correr, de Joan Echenot... ...nos dice... ...es la historia de un atleta de la vida... ...de una carrera... ...contra la falacia argumentativa de los políticos... ...a favor del viento de sentirse uno mismo... ...es la historia de un ser humano excepcional... ...muchas gracias por vuestras recomendaciones... ...invitamos a nuestros seguidores... ...a que enviéis las vuestras... ...las que os apetezcan... ...los libros que queráis que leamos por vosotros... ...sabéis que estamos en silencioselee.com... ...os esperamos... ...no nos vemos... ...no nos vemos... ...no nos vemos... Gracias.